Otro día estaba yo viendo una señora que decía que con las pensiones que se entregan a los adultos mayores se les está haciendo flojos. O sea, ya no solo a los jóvenes, si se les atiende se les vuelve flojos, sino también con la pensión a los adultos mayores se les vuelve flojos. Y leí comentarios y muchos, estoy de acuerdo con lo que opina la señora. O sea, existe esa forma de pensar y existe ese pensamiento conservador que viene de tiempo atrás. Lo mismo en el caso de los trabajadores. Se hace una elección por primera vez libre en un sindicato y es voto secreto, pero todavía no tejerse a plenitud la libertad. Entonces, va a llevar tiempo. Yo estoy muy contento porque la gente ya está despertando, muy consciente. Nuestros adversarios no quieren cambiar, quieren que la realidad se ajuste a su manera de pensar, pues no. Lo veo desde luego en los medios. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era calderón, porque no soy calderón. Este, él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo y él permitió de que hubieran masacres. Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No, no somos iguales.